... Muy buenas y con licencia familia tradicionalista de esta querida región de la provincia de Buenos Aires. Y del país todo. Tal cual lo veníamos anunciando en las últimas emisiones. Ayer, en el día de ayer, lunes 13 de noviembre, en el salón auditorio del pasaje Ardo Rocha de la ciudad de La Plata, se llevó a cabo la trigésima entrega de los premios Cóndor de Fuego que organiza anualmente la Fundación Estampas y Memorias que dirige nuestro amigo, el artesano del alma, Eduardo Escofiel. Y aquí tenemos para compartir con todos ustedes y con las autoridades de este medio, de Berizo Televisión, este busto del doctor Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata, que nos han entregado en el marco de la entrega de los premios Cóndor de Fuego por revelación de programa folclórico por Internet. Así que lo compartimos con todos ustedes. Va a quedar aquí en la mesa acompañándonos esta noche este trabajo artesanal de Carlos Eduardo Escofiel. Estuvimos con las cámaras de Berizo Televisión tomando algunas imágenes y entrevistas que vamos a compartir en otro programa con todos ustedes porque una cantidad de personas de nivel cultural alto a nivel nacional y fuera de él se dieron cita en La Plata para recibir el Cóndor de Fuego. Y tuvimos la oportunidad de conversar y grabar escenas que las vamos a compartir con ustedes con nada más y nada menos que con Don Luis Landricina, con Antonio Tarragó Ross, con Caslo Di Fulvio, con Roberto Rimuel Di Fraga. Y con ellos ustedes van a compartir las imágenes del saludo que han dejado para todos ustedes como si también Lucía Ceresani que también recibió un cóndor de platino. Así que todo eso se los prometo para la semana que viene. Traje la escultura para que ustedes la puedan ver y la puedan compartir y compartir también el sentimiento que tenemos aquí todos los que hacemos la posta de Juan, todos los que integramos esta familia de Berizo Televisión que nos engalana con este premio de la Fundación Estampas y Memorias. Nos presentamos en sociedad y enseguida retornamos aquí a la posta con la primer visita de la noche. Adelante Marcos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace 14 años atrás, aquí cerca en el paraje Poblet, se fundaba el Centro Tradicionalista y Cultural El Aljibe. Allí vienen desplegando su actividad dentro del ámbito de lo que es la expresión del tradicionalismo y para hablar sobre su actividad porque mensualmente organizan corridas de sortijas, un deporte que se ve muy poco aquí por la zona, lamentablemente, pero ellos tienen esa fuerza, esa constancia de, en forma mensual, organizar una reunión donde concurren muchos y buenos sortijeros de la región para participar de esos encuentros. Pero para hablar un poquito mejor, más en detalle de esto que les acabo de informar, de alguna manera, está Sergio Doronzoro, el actual presidente del Aljibe de Poblet. Bienvenido, Sergio, un gusto que nos estés acompañando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, buenas tardes a toda la audiencia. Los prometidos de hoy, te visité en la radio, bueno, te dije que te voy a visitar acá en el programa. Sí, es así, como tal, como lo dijiste, allá por el año 2003, se empezó esta institución, joven institución, donde su fundador era el presidente más joven de la provincia de Buenos Aires, que fue Matías Avento de Llanera, con tal 21 años. Bueno, empezamos con las actividades y con la parte de desfiles, lo que más, y después, en el 2004, ya se inaugura el campo, donde era la ex estación de Poblet. Sí, a eso te iba a preguntar, ¿dónde está? Ubicado. Exactamente. Es la vía del ramal donde va hacia Lezama. Obviamente, el último tren que pasó fue en el año 1976, y el otro día estábamos viendo Los Mojones, fue fundada en 1923, esa estación. Y, bueno, empezamos con las actividades ahí, en el 2004, con la parte de campo, que se hacían distintas actividades, polca la silla, prueba de rienda, y la cancha de sortija, que es una de las, como dicen muchos sortijeros, que es una de las mejores en la zona, en la región. Ah, sí, sí. Y, bueno, empezamos con la sortija, que era el tercer domingo de cada mes, y para el 2005, ya estaba el campo de la jineteada. Con la inauguración el 9 de abril. Una semana, esto fue la fecha de fundaciones, el 2, bueno, el 9, se inaugura el campo de la jineteada, se hace la primera jineteada, y ahí empezamos nuestra actividad. Pero, siempre la sortija es una vez al mes. Ahora es el cuarto domingo de cada mes. ¿Y se hace todos los meses del año o hay un periodo...? Todos los meses del año, todos los meses del año. ¿De enero hablamos? De enero a diciembre. De enero a diciembre, porque ya es fijo. Ya se sabe, todos los sortijeros de la zona, y, o sea, de lo que es la parte San Vicente, Cañuela, todo eso, que hay muchos sortijeros, ya saben que el cuarto domingo es en Poblé. Y, obviamente, en la zona hay dos canchas sortijas, que es Echeverry y Poblé, así que ya se sabe que el segundo Echeverry, el cuarto, es Poblé. Ah, claro, Echeverry también tiene su actividad. También, la es estación de Echeverry. Claro. Ahí está el centro de sortijeros de Echeverry. En la zona son esas dos fechas, la segunda y la cuarta. Así que, obviamente, nosotros siempre hacemos para, a la mañana, para novatos. Acordate, Juan, que es para novatos. Y después la de ocho pasada, que es a la tarde, que siempre se empieza a las catorce, pero se retrasa un poquito, siempre... Por el almuerzo, ¿no? Exactamente. Que es la de ocho pasada para los veteranos. Que hay chicos que no son veteranos, pero que andan muy bien, así que esa es la actividad del fortín. Y recién estábamos hablando con vos, que casualmente el sábado estuvimos desfilando en Chajú, así que... Ah, claro. Siempre... Y ahora se viene el desfile de La Plata, ¿no? Sí, pero se hace... ¿El domingo que viene? Sí, en el cencerro se hace, porque lamentablemente, bueno... No sé si es cuestiones políticas, burocráticas... Ah, ¿no se hace en las calles de la ciudad? No, no se hace en el bosque, no. Si va a ser en el bosque, no se hace tampoco. Esto se va a hacer en el fortín o en el cencerro. Claro, porque precisamente yo tenía que avisar aquí a quienes nos están viendo, que la comisión directiva del fortín gaucho-gricense invita a aquellos que quieran participar, integrar la delegación del fortín, que se acerquen a la institución para movilizarse el sábado hacia La Plata. Claro, casualmente... Y ahora, el último domingo, disculpame, es la clausura de la fiesta del provinciano, donde también se hace un paseo de a caballo y una procesión de santos y patronos. Así que también el fortín gaucho-gricense invita a aquella gente de a caballo que quiera integrarse, que se acerquen a la institución para el desfile de La Plata y para la clausura de la fiesta del provinciano aquí en Beriz. Exacto. Y, bueno, casualmente ahora a las 19 de la hora... Así que esos desfiles grandes que se hacían antes de 3.000 personas de a caballo por la plaza Moreno, por la zona del bosque, ahora lo trasladan a una institución. A una institución, exactamente. Y casualmente ahora a las 19 de la hora era la reunión en la Municipalidad de La Plata, en la parte de colectividad y tradicionalismo. Eso es lo que va a pasar el domingo. Pero el desfile se hace en el Cencerro, en el Cencerro tradicionalista, y donde va a haber distinciones, y va a haber seguramente actividad. Así que esto se trasladó ahí porque lamentablemente... Pero el desfile se resume a un campo de jineteada. Correcto. Tal cual. La verdad que es una pena. Exactamente. Que en la ciudad de La Plata, donde José Hernández le pusiera el nombre, ocurra esta cosa. Bueno, eso es lo que yo le estábamos hablando recién hace un ratito con vos, Juan. La diferencia que hay de desfilar en el interior de la provincia y lamentablemente acá, la capital de la provincia de Buenos Aires, que no tenga su desfile. Vos me estabas contando maravillas de Chascomú, fuera de cámara. Sorprendido. La verdad, muy sorprendido. Un desfile donde... Yo era la primera vez que desfilaba en Chascomú. Me llamó muchísimo la atención la calidad y la cantidad de todos los que estaban desfilando. Claro, porque vos, imagínate, disculpame que te corte, pero esto le resta gente al desfile. Sí, porque ahora... Exactamente. Por ahí los que están, no sé, digo yo, no sé si van a venir de otros lugares un poco alejados, que tienen que traer los caballos en camión jaula para un desfile que va a ser... Con todo el respeto que me merece el cerro. Obvio. Pero resumir el desfile del Día de la Tradición allí, cuando tendría tanto lugar, está el bosque, está la plaza... Yo he visto y he participado... Yo he desfilado en el bosque, desfile sobre Avenida 7, desfile alrededor de la Plaza Moreno. En la Municipalidad mismo, en la Plaza Moreno. Y no... Lo único que no estuve nunca de acuerdo es que lo hicieran temprano a la mañana. Sí, siempre se hace a las 12. El Platense de la mañana no sale a pasear. No, se entera. Nosotros vamos... Sale después de la tarde. Sí, nos ha pasado que... Yo siempre, cuando fui presidente del Fortín, yo siempre, no digo pelié, pero yo siempre quería que el desfile sí sea de tarde. Nosotros nos ha pasado de que hemos ido en Caramá, cuando nos llevaban para desfilar para la Plaza Moreno y abrían las ventanas y ¿qué pasó? ¿Qué se festeja? Claro, recién se enteraban. Yo me nominábamos todos. No salen ni a ser los mandatos. No, no, no. Y salían con el término del mate y iban caminando por la vereda al costado nuestro y nos iban preguntando de qué se trataba. ¿De dónde son? ¿A qué vienen? ¿Dónde es la fiesta? Claro, ¿de qué se trataba? Y era tal vez un desfile del 25 de mayo o el 9 de julio y uno se queda sorprendido y acá, totalmente te digo lo que pasó el sábado, yo la experiencia que pasó el sábado me cansé de ver todo, pilchas, gauchas, pelaje de caballo, cómo la vestimenta, realmente me llamó poderosamente la atención y muy delicado, bien presentado, delicadamente, la verdad, es muy bueno, la verdad que me sorprendió un desfile tan bonito como el de Chacup. Y lo lamentable también de esta situación, Sergio, es que ahora cuando se celebre de alguna manera el aniversario de La Plata, seguro que no lo van a hacer en un estadio, en un club, lo van a hacer en un lugar abierto, grande, Plaza Moreno y con gente que haga música que no es de acá. Plaza Moreno. Bueno, sacate la palabra de la boca, no tenía la información, pero es así. Exactamente, así que bueno, nos quedamos con las ganas de desfilar en Plaza Moreno. Bueno, pero tampoco hay que bajar los brazos, hay que abrir la mente a cierta clase de dirigente que no está embutida en estos temas. Yo creo que si el dirigente tiene ganas pero no tiene apoyo por parte municipal, acá sí, yo... No, pero es fácil esa de la culpa de arriba. Sí, obvio, exactamente. No, no, yo digo, exactamente, si vos tenés todas las ganas como dirigente y no tenés apoyo, si el que te puso no te ayuda, entonces, ¿qué es lo mismo que la nada? que estás cumpliendo. Es lo mismo que la nada. ¿Cuándo es la próxima corrida de sortija en Pobles? 26 de noviembre es a partir de las 11 horas en la entrada con la entrada libre y gratuito, ¿eh? Libre y gratuito, para el tiempo de verida. ¿Cómo llegar, por ejemplo, desde La Plata? ¿Cómo llegar desde La Plata? Ruta 36 por Berizo, bueno, van por 66 hasta Ruta 36 doblan a la izquierda como para yendo a la costa atlántica en el kilómetro 67 ahí van a encontrar el cartel que dice Escuela Número 20 Sargento Cabral Centro Tradicionalista del Gime. Doblan a la izquierda y aparte se van a dar cuenta porque hay un cartel muy grande de Cabañas del Placer de cría de Govino así que lo van a ver ahí y entran son dos kilómetros más o menos por tierra menos menos de dos kilómetros pasan por la escuelita 50 metros van a ver la ex estación de Pobles. ¿Y la última del año sería en diciembre? El 17 de diciembre va a ser la última mínima del año que ya está confirmado va a haber una caravana desde Correa hasta el Aljibe Pole ¿Va a haber una cabalgata? Sí, una cabalgata y después en el transcurso de la sortija pues siempre se hace un descanso de 20 minutos más o menos porque obviamente sabemos que ya estamos en verano prácticamente ya el 17 ya es verano casi verano o sea, hoy mismo a la temperatura exacto las altas temperaturas los pingos sufren y se va a ver se va a hacer una muestra de recado así que de diferentes recados así que para que la gente vea todo lo que es lo nuestro y después ya viene el aniversario ¿no? el 8 de abril o sea el 8 de abril es la gran jineteada espero que nos acerque más información para difundirla con el tiempo que merece esta celebración yo ya te dije que en febrero ya me vas a tener acá dando vuelta en Berliza así que sí el 8 de abril es la gran jineteada el aniversario del Aljibe Pole 15 años bueno Sergio te agradezco mucho esta visita gracias por la conversación gracias por la información suerte con esta corrida de sortijas mensuales sigan adelante con esto y bueno quedamos en estar en contacto para difundir el aniversario del Aljibe de Poblet para abril sí acá estaremos dando vuelta ya te visitaremos en febrero ya te dije en febrero voy a mandar acá en Berliza Sergio Doronzoro presidente del Centro Tradicionalista y Cultural el Aljibe de los Pagos de Poblet nos estuvo acompañando aquí esta noche en la posta de Juan vamos a una pequeña pausa Marcos y enseguida regresamos con más visitas afortunadamente en la posta en la posta ¡Suscríbete! 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 Cuando uno tiene la oportunidad de recorrer los pueblos de campaña. La obra del pintor Florencio Molina Campo ha trascendido en el tiempo, desde aquellos años, primeros años, quizás en la década del 30, cuando comenzaron sus primeras obras, su contrato con la empresa Alpargatas para dibujar los almanaques. Y bueno, todo ese recuerdo lo podemos tener, como quien dice, al alcance de la mano, de quien nos visita precisamente esta noche aquí en la posta de Juan. Se trata del doctor Osvaldo Pamparana, coordinador de una muestra itinerante de láminas de Florencio Molina Campo, que él mismo ha denominado un pintor para el asombro. Así que es un gusto tenerlo aquí esta noche para hablar sobre esta muestra, para hablar de quién fue Molina Campo, de su obra, y también compartir con ustedes algunas láminas que gentilmente nos trajo Osvaldo aquí a la posta de Juan. Buenas noches, Osvaldo, el gusto que nos esté acompañando aquí en la posta. Hola Juan, es un gusto estar aquí en la posta de Juan, compartiendo tu audiencia, que sé que es bastante numerosa, acá en Berizot Televisión, pero aún quisiera empezar sin antes felicitarte por este galardón que has recibido anoche, el Dardo Rocha, realmente muy merecido por toda la difusión que haces con respecto a la vida del hombre de campo. Bueno, las felicitaciones son mutuas, doctor, porque nosotros recibimos el Dardo Rocha, pero usted recibió el gusto del poeta Alma Fuerte. Alma Fuerte, sí, no es poca cosa. Así que bueno, también las felicitaciones y el agradecimiento desde aquí, como siempre, al alfarero del alma, a Eduardo Schofi. Exactamente. Así que bueno, Juan, aquí estoy con mucho gusto, siendo el portador de esta genuina expresión de la cultura nacional y popular, como es la obra de Florencio Molina Campos, un artista que con su arte pretendió poner de manifiesto reivindicar al hombre de campo argentino. Así como José Hernández, en 1870, 71, 72, escribió el Martín Fierro, ese épico poema, 50 años después que apareciera el Martín Fierro, es decir, a partir de 1930, como dijo usted, bueno, aparecen las obras de Molina Campos, gracias al contrato que el artista firma con la fábrica argentina de Alpergatas. Así que todos recordamos, todos recordamos que Molina Campos... Sí, no había vivienda que no tuviera un almanaque de esos. Exacto, no había hogar humilde o suntuoso, ciudad chica o grande, pueblo chico, ciudad grande de la República Argentina, que no tuviera un almanaque de Molina Campos. ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Porque el censo del año 1940 decía que la Argentina tenía 10 millones de habitantes. En esa década se distribuyeron 18 millones de láminas en forma de almanaque. Realmente no hay hasta el momento ninguna relación publicitaria que haya tenido el mismo efecto que tuvo la relación Molina Campos-Alpergatas-Alpergatas-Molina Campos. Tanto es así que uno dice hoy Alpergatas y nuestra mente se retrotrae a la palabra Molina Campos. O viceversa, dice Molina Campos y retrotrae a Alpergatas. Realmente una cosa extraordinaria. Y, doctor, ¿cómo es su acercamiento a la obra del pintor? Bueno, es una historia larga de contar, pero vamos a tratar de resumirla con estos tiempos. Bueno, yo siempre me dediqué a hacer documentales sobre distintos movimientos artísticos o sobre artistas en particular, ¿no es cierto? Bueno, en un tiempo que un señor Caruso fue subsecretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires, me propone, ya que me dedicaba a hacer documentales, que trabajara sobre algo más nacional y popular. Pero más que nacional, más bonaerense, digamos. Y, bueno, surgió la idea de trabajar sobre la obra de Molina Campos. Estoy hablando de muchos años atrás, donde no era tan común ver las figuras de Molina Campos, porque, precisamente, fallecido Molina Campos en el año 1959, su figura entra a decaer y casi a perderse en la consideración del público. Casi a perderse. Bueno, afortunadamente, a partir de ese año, el año 89, pudimos rescatarlo y comenzamos la reivindicación de su obra a través de un documental que, bueno, que aparentemente me salió bien porque todavía lo sigo difundiendo, a pesar de que está allornado. Un documental que dura 35, 40 minutos y que, en los 10 minutos iniciales, narra el sorprendente paralelismo que existe entre la obra de José Hernández y la obra de Molina Campos. ¿Qué quiero decir? Uno puede ver una imagen o escuchar. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela y aparece una figura de Molina Campos, una de las láminas de Molina Campos, donde se ve, precisamente, el gaucho que está templando la guitarra en un boliche. Claro, como si estuviera diciendo esos versos. Como si estuviera diciendo esos versos. Como si estuviera diciendo esos versos, exactamente. Y, bueno, eso dura más o menos esa primera parte 10 a 12 minutos y después sí, comienza el video, hoy hecho DVD y lo tengo en pendrive también. Se empieza a contar la vida de Molina Campos y todo lo que hizo y a medida que se va contando la vida del artista, que es muy rica en experiencias, en vicisitudes, se pueden ver absolutamente todas las obras que el artista realizó para la fábrica argentina de Paraganda. Inclusive cómo fueron cambiando para mejor las láminas, en los paisajes. Exactamente. Cuando yo digo todas las obras, bueno, la gente se preguntará cuántas obras son. Y entonces les recuerdo a la gente que Molina Campos firmó el contrato con la fábrica argentina de Paraganda durante dos periodos de seis años cada uno. Es decir, que desde el año 1931 al 36 y del 40 al 45 aparecieron los almanaques de Molina Campos, cada almanaque con 12 láminas. Así que uno podría decir, bueno, 12 por 12, 144. Pero bueno, no son 144 la cantidad de obras de los almanaques para el Paraganda porque el año 1942 la fábrica no sabía qué elegir de tanto bueno que tenía y decidió poner una tapa que a su vez es una lámina. Así que la colección completa son 145 obras de los que él hizo para Alpargatas solamente. Después podemos hablar que no solamente pintó para Alpargatas, ¿no es cierto? Claro. Claro, pero además la forma en que tenía esa caracterización de los paisanos, de los rostros de los hombres de campo, la exageración, por decirlo de alguna manera, en la obra pictórica de la cabeza de los caballos, de los ojos, de los vasos. Y bueno, el paisaje es tremendo. Yo tuve la ocasión no solo de ver su muestra, sino vi otra también, donde la guía nos iba mostrando los dibujos, algunos en tinta, dibujos en blanco y negro, sin color, y después como fue cambiando, había dibujos que se ve solamente el llano, el suelo, y no había ni una nube, después ya aparecen nubes, papelitos. Está igual, está igual, sí. O sea que ahí va viendo y con alguien que sepa que a uno le ilustre mejor, le abra más los ojos, ¿no? Antes de la obra. Desde el punto de vista de la evolución técnica, sería mucho lo que hay que decir. Pero él exageraba los rasgos más interesantes del paisano. Es decir, está definido como que deformaba armoniosamente. No es que exageraba un rasgo en función de otro, sino que la deformación era total y armoniosa. Sí, por ahí alguna nariz, alguna dentadura. No, y generalmente los pómulos que resaltan por el color colorado o la frente. Estamos viendo mientras hablamos, estamos viendo alguna. O la frente marcada por el uso del sombrero, es decir, quemada. Y los cachetes de color rojo del hombre. De campo. De campo, exactamente. La mujer de estar al sol. Exactamente, andar permanentemente en el campo. Y sí, hubo unos cuantos periodos en la evolución de Molina Campos. El primero, digamos, lo podemos definir hasta el año 1929, que él es cuando firma el contrato con la fábrica argentina de Alpargata, que no tiene nada que ver prácticamente, porque eran en blanco y negro, eran carbonillas. Pero a mí me da la impresión, me da la impresión, este es un dato que nunca pude corroborar con la viuda, que es como que la fábrica argentina de Alpargata le pide, le pide a Molina Campos que exagere un poco los rasgos. Por eso es tan característica la obra de Molina Campos en los almanaques, desde el año 1931 al 1936 y del 1940 al 1945. Porque finalizado ese periodo con Alpargata, Molina Campos sigue pintando. Por supuesto, yo no sé en qué momento se podrán ver las láminas que traje, pero... La estamos viendo ahora. La estamos viendo ahora, perfecto. Porque recién pasaron boleando a Ñandúes. Ah, sí. Boleando a Ñandúes, donde es posterior esa pintura a la producción que él hizo para Alpargata. Y se puede ver que el gaucho de boleando a Ñandúes es un gaucho más estilizado, sin los rasgos, digamos, de forma... Ahí la podemos... Yo la puedo... Bueno, la estoy viendo en el monitor. Sí, sí, sí. Es un gaucho más, digamos, armonioso, más, digamos, que tiene que ver con el paisano actual, ¿no? Claro. Así que sí. Bueno. La realidad es que... Ah, bueno. Y hablando de los cielos. Él técnicamente está definido como un pintor de horizonte bajo. Que en esa pintura también se puede ver. En esa pintura se puede ver pintor de horizonte bajo y con cielos muy característicos. Tan característico que hoy por hoy, si nosotros pudiéramos sacar al paisano y al caballo o al animal, y nos quedamos solamente con el horizonte bajo y los cielos, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ese es un cuadro de Florencio Molina Campos definido. Por eso horizonte bajo que define la profundidad de la pampa argentina. Del paisaje. Del paisaje. Y los cielos azules y blancos, ¿no? Doctor, le propongo hacer una pausa en la charla y enseguida volvemos hablando y me interesaría sobre todo comentar sobre la muestra itinerante, los lugares que está por visitar, afortunadamente. Y de otra, un detalle también más importante sobre Molina Campos que seguramente le va a interesar a nuestra audiencia. Vamos a una pausa, señor director, y enseguida continuamos con nuestra visita aquí en la posta de Juan en Berizotelevisión. ¡Gracias! 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 Osvaldo, ¿cómo fue la relación de Florencio Molina Campos con Walt Disney? Hay una historia de que Walt Disney estuvo acá. Hay una historia de que Walt Disney estuvo acá, que conoció la República de los Niños. Y sabemos también que la historia dice que Molina Campos fue allí donde estaban los talleres, donde se hacían los dibujos animados y participó también dibujando películas de dibujos animados de Walt Disney. ¿El tema fue así? ¿Fue un encuentro? ¿Ya estaba previsto? ¿Hubo algo, no sé, epistolar, algo anteriormente? Bueno, tenemos que remontarnos precisamente a muchos años atrás donde el país era un semillero, digamos, desde todo el punto de vista de las actividades artísticas. Y por supuesto que Walt Disney, que recién comenzaba, no había hecho todavía los parques temáticos que existen hoy en Los Ángeles o en la Florida, se entera de este artista argentino, Florencio Molina Campos, y le interesa mucho la obra. Tanto es así que no es que Molina Campos fue allá, sino que Walt Disney, sabiendo de la existencia de nuestro artista, viene acá a la Argentina en un momento que él está en Brasil exponiendo y vendiendo. Sin embargo, la embajada argentina, la embajada de Estados Unidos y la viuda de Molina Campos le hacen una recepción a Walt Disney en el rancho Los Estribos, que él tenía en Moreno, donde actualmente está el museo, lamentablemente cerrado. Y bueno, ahí se hace un par de días de campo donde Walt Disney toma contacto con todas, digamos, nuestras tradiciones. Las destrezas. Las destrezas y tradiciones. En ese tiempo ya Molina Campos ha alertado de que Disney estaba acá buscándolo a él, vuelve rápidamente al país, y bueno, y ahí se genera un contrato en donde, valga la redundancia, Molina Campos es contratado por Walt Disney como asesor de estudio, como asesor de estudio para la realización de dibujos animados con motivo El Gaucho Argentino. Y entonces, hay muchas fotos, incluso en el parque temático este de Orlando, hay una foto en una de las galerías que está dedicada a Walt Disney, donde se ve a Molina Campos junto con el resto de los dibujantes que tenían Walt Disney, y alcanzan a ser dos o tres películas que tuvieron mucho éxito, mucho, mucho éxito. Saludos amigos es una de ellas, El Gauchito Volador es otra. Y bueno, son películas que después fueron pasadas a color, pero que originalmente fueron en blanco y negro. Películas muy lindas, muy lindas películas, desde el punto de vista cultural, digamos, y resaltando la figura de Molina Campos. Entonces, Disney, viendo el éxito que tuvieron estas películas, le propone a Molina Campos, de quien ya era amigo, le dice, bueno, mirá Florencio, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una película con respecto al gaucho latinoamericano, vamos a juntar el charro mexicano, el huaso chileno y el gaucho rioplatense, y vamos a hacer un híbrido, un híbrido entre los tres. Entonces, Molina Campos le dice, mirá, yo te puedo asesorar con respecto al gaucho rioplatense, no te puedo decir nada porque no conozco sobre el charro mexicano o el hueso chileno que podría conocer. Y bueno, ahí terminó la relación, que fue muy fructífera, porque eso le abrió la puerta a Molina Campos en Estados Unidos. Hay un período de pinturas, que se llama la pintura negra de Molina Campos, que realmente es extraordinaria y difícil de ver. Donde se ven negros, ya sea trabajando o divirtiéndose, tocando el piano, son obras realmente... Como grupo de jazz. Exactamente, exactamente. Son obras que yo llevo y que están en el documental y que la gente se extraña, se extraña de ver cómo Molina Campos, que lo tiene asociado al gaucho argentino, pinta negros, ¿no? Yo vi dibujitos de tema de la prehistoria, de hombres de las cavernas. Bueno, eso de los primeros tiempos, ¿eh? Sí, exactamente. Y, doctor, ¿y la muestra itinerante? Sí. Ahora, ¿qué es en lo inmediato? En lo inmediato, bueno, yo acabo de tener una semana muy intensa de trabajo, por esta razón de que, bueno, estábamos transcurriendo la Semana de la Tradición. Claro. Entonces, para la Semana de Tradición se pide mucho. Se pide mucho, claro. Así que estuve en Chiricoy primero, después estuve en Madriaga, después estuve en Linco y en Junín, y en un pueblito más chico de Somarenaza, y luego, bueno, ahora tengo nuevamente a Carla Plata y el 7 de diciembre en la Fiesta del Gaucho en General Madriaga nuevamente. Y, bueno, son obras que los directores de Cultura, los secretarios de Cultura, se preocupan por ofrecérselas a los chicos de las escuelas. ¿Por qué? Porque si nosotros, Juan, hemos tenido la posibilidad de ver algún almanaque colgado y sabemos, vemos la figura y sabemos, decimos, este es Molina Campos. Claro. Pero, si nosotros no le mostramos a los chicos la obra de Molina Campos, se nos pierde como identidad cultural. Claro. Y es lo peor que nos podría pasar. Y quiere decir que usted, por ejemplo, como pasó acá, afortunadamente en Berizo, donde tuvimos el gusto de tenerlo hace algunos años atrás, cuando el Fortín Gaucho Bericencio cumplió 50 años, hubo una muestra, casi una semana estuvimos. Sí, sí, una semana. Exponiendo en la Casa de Cultura. Exactamente. Y lo que logramos era la visita guiada de las escuelas. Exactamente. Que usted le daba la charla, le mostraba el audiovisual. Sí. Los chicos participaban, preguntaban. Usted lo hacía participar. Lo hago participar. Sí, sí. Eso es lo que se sigue manifestando en cada presentación. Lo que tiene de bueno es eso, que lo haga, trato de hacerlo interactivo. Porque, bueno, dejemos que Molina Campos fue un dibujante de almanaques. Fue un dibujante costumbrista. Claro. Es decir, pinta sobre las costumbres del campo argentino que tenemos que mostrarles a los chicos. Lo que es un horno de barro, por ejemplo, como estamos viendo en esa imagen. Claro, por allí también teníamos una lámina de un juego de tabas. Por ejemplo. Claro. Un dibujante costumbrista, un documentalista. Claro. Los chicos que estudian folclore recurren mucho a la pintura de Molina Campos para ver las pilchas, por ejemplo. Claro. Diferenciar lo que es una bombacha de un chiripá. De un chiripá. Lo que es una bota de potro de lo que es una alpargata. Sí, sí, sí. Para esas cosas groseras. Pero si no se las mostramos a los chicos, no saben qué son. Entonces, dibujante costumbrista, documentalista y gran detallista. Un gran detallista. Un gran detallista. Un gran detallista. Para detenerse bastante con los detalles. Como por ahí estaba la lámina de la escuelita. Claro. La escuelita. La maestra, el ranchito que era la escuela, la bandera con el mástiz. Y ahí se puede ver, ahí la estamos viendo, la característica de cada uno de los chicos que concurren en la escuelita. Claro, son todos distintos. Son todos distintos. Algunos están descalzos. En el extremo derecho podemos ver la que todos los días aparecía con el ramito de flores o la manzanita para la maestra. La llamada chupa media. Fíjense que siempre hubo, hay y habrá en el grado, un asqueroso. Claro. Se está metiendo el dedo en la nariz. El dedo en la nariz, claro. La que le sigue con su moño bien armado, su cuello y su soquete impecable. Esa es la prolija que coincide con la traga. Y también el peticito o la peticita que encabezaba la fila. Y el detalle, mire el detalle, Juan. La maestra dónde guarda el lápiz y cómo las modas se repiten. Porque actualmente las chicas en la escuela guardan el lápiz en el rodete. En la sombra se puede ver mejor cómo el lápiz lo tiene la maestra enganchado en el rodete. Así que bueno, reitero. Molina Campos también fue un dibujante de almanaque. Pero fundamentalmente lo reivindicamos como dibujante costumbrista, como documentalista y como detallista de la vida del hombre de campo. Y si nos están viendo aquí autoridades comunales de Ensenada y bueno de tantos lugares, porque por internet llegamos a muchísimos lugares, ¿cómo pueden ser para contactarse con usted y para que usted vaya y le lleve la muestra itinerante? La verdad que sería un pintor para el asombro. Para el asombro. Me gustaría mucho poder ir una vez a Ensenada, que junto con Rauch son los dos lugares en los que no estuve de la Provincia de Buenos Aires. Rauch y Ensenada. Después en Berizo yo estuve dos veces, una vez con el Fortín Criollo y otra vez en la Casa de Cultura, una segunda vez. Así que bueno, no sé, o a través del programa o mi teléfono, que es muy fácil de ubicar en la guía, lo puedo decir, con la característica de la plata. Para lo que llaman de afuera 0221. Exactamente. 4242135. O el celular 5626270. Así que bueno, es muy sencillo. Y ahí usted va con sus cositas, con su valija, con su paquete y muestra... Voy con todo el equipo de sonido, de proyección. Llevo 20 o 30 cuadros y hacemos una linda programación. Muchos enmarcados, una linda colección. Doy fe porque tuve la oportunidad de verla. Doctor, ha sido un gusto, justamente en el mes de la tradición, como hablamos, de que estemos aquí en el programa compartiendo unas láminas de Florencio Morina Campos y con todo lo que usted nos ha acabado de enseñar sobre la figura de este artista bonaerense y que ha contribuido tanto para difundir y que haya cierta remilicencia, conciencia de lo que es el hombre de campo, nuestras costumbres, los juegos tradicionales, los deportes. Bueno, porque él lo hizo todo, ¿no? Exactamente. Dejó hasta paisanos que convivían con distintas ropas, porque yo a veces veo... Yo sé que el chiripá se usó hasta principios del siglo XIX. Exactamente. Pero hay gente que en el dibujo de Molina Campos se ve gente de chiripá y gente de bombacha. Exactamente. Y esto es lo que le decía, es decir, que los muchachos que estudian folclore recurren mucho a la obra de Molina Campos para ver las pichas campeones. Claro. Así que, bueno, muchas gracias, Juan. La verdad que ha sido un placer estar acá en Berizotelevisión, en este programa que sé que es bastante visto. y, bueno, un honor tener el lado de Rocha. Sí, la verdad que sí, porque en pocos meses de estar trabajando en este proyecto, en este casi desafío de hacer este tipo de programas por internet, ya haber sido reconocido por una organización como Estampas y Memoria, la verdad que nos llena el alma de alegría. Gracias, Osvaldo. No, gracias a usted. Un saludo a la audiencia y a disposición. Y con esto vamos cerrando nuestro encuentro de esta noche, aquí en La Posta de Juan. Como siempre, las gracias a Selma en la asistencia de la producción, a Marcos en la dirección de las cámaras, y el compromiso que reiteramos de volver cada martes, aquí alrededor de las 20, 30 horas, para compartir con ustedes una vez más La Posta de Juan por Berizotelevisión. Hasta la semana que viene, paisano. Hasta la semana que viene, paisano. Hasta la semana que viene, paisano. La Posta de Juan por Berizotelevisión. La Posta de Juan por Berizotelevisión. La Posta de Juan por Berizotelevisión.